¡Wilsey, ya hay que mirar las plantas y ayúdame a hacer las muestras! ¡Ya voy! ¿Qué haces, Wilsie? A mí me gustan mucho las plantas. ¿Sabías que hay un árbol de naranja amarga? Sí, ¿sabías que en Noterra hay un aceite esencial llamado pettigrind que se extrae del árbol de naranja amarga? Históricamente, el aceite de pettigrind se utilizaba para la limpieza. También te lo puedes tomar para fortalecer tu sistema inmune. ¡Hablemos hoy de pettigrind! Dos beneficios de pettigrind. Uno, alivia tensión y ayuda al sistema nervioso. Dos, te ayuda a dormir. Pettigrind, dedo a tierra. ¡Wilsey y Gabriel, el esencial kit! Dos beneficios de pettigrind. Uno, alivia ojos. Te gustan mucho las plantas. ¿Sabías que el aceite de pettigrind se utilizaba para la limpieza? También te lo puedes tomar para fortalecer tu sistema inmune. ¡Ey, ey, ey! ¿Te gustó nuestro video? ¡Entonces suscríbete! ¡Y activa la campanita! ¡Aquí arribita te dejamos nuestras redes sociales! ¡Y aprende los aceites esenciales con nosotras! ¡Aquí arriba! ¡Woooh!